Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. ¡Ah, la mierda! ¡Qué bonito, canta! ¿Qué tal de mi vida? Y el destino lo sabía, y el que puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, estás de mi lado, siéntate en el sitio. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada parte de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. No tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. 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 Después de verdad, no puedo seguir. La broma se entreguen, por favor. Se que quiero en el lugar. así como que lo sientes toma 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 de mal anda, se raro anda, la mía la mía la mía la mía